Hemos anunciado al inicio y es lo que está haciendo el señor Gustavo Petro, aparentemente y de acuerdo a todos los indicios. Como ustedes saben, el presidente colombiano desconoce a la presidenta Boluarta. Aliado de Pedro Castillo, desde que Pedro Castillo dejó el poder, no ha hecho otra cosa que declararle la guerra al Perú. Lo grave es que está llevando a niveles ridículos este problema, niveles absolutamente ridículos. El hombre que quemó a una muchacha que quiso terminar una relación amorosa con él, que le roció gasolina, huyó, huyó, se refugió en Colombia. La policía colombiana lo detuvo. ¿Qué era lo más lógico? Que este sujeto llegue, en menos de 24 horas estuviera aquí en el Perú para que se haga justicia por esa muchacha. Pero no, Petro ha decidido que con el Perú nada, ni siquiera la expulsión de un feminicida. El exministro del Interior, Rubén Vargas, ha publicado también un tuit al respecto, y está enlazado a esta hora con nosotros para hablar de este asunto. Señor Vargas, buenas noches, bienvenido al programa. Mávila, muy buenas noches, como siempre un placer estar contigo. No, al contrario, gracias a usted por atendernos. ¿Qué herramientas tiene el gobierno peruano, la Policía Nacional, la Fiscalía de nuestro país, para poder, caramba, enfrentar los caprichos del presidente de Colombia? Bueno, sin duda que esta es una situación bastante enojosa, porque estamos hablando de un delincuente que asesinó a una mujer, rociándole de combustible y quemándola viva en una plaza pública. Estamos hablando de un personaje, por supuesto, que no ameritaría mayor discusión y tendría que someterse inmediatamente ante las autoridades judiciales para su juzgamiento respectivo. Pero, lamentablemente, estamos en un contexto de un problema diplomático, de una relación enturbiada por la interpretación, por el desconocimiento del presidente colombiano a la sucesión constitucional que se dio acá en el Perú y con la presidencia de la presidenta Dino Boloarte. Entonces, creo que la lectura ideológica del presidente Petro está yendo a límites extremos en el que está queriendo o está pretendiendo convertirse el caso de Sergio Tarache en un asunto diplomático. La información que tengo, Mavila, va por el lado de que, siendo esto una situación, digamos, policial, operativa, tendría que haberse manejado en esos términos. Sí, precisamente, si me permite, quería compartir con usted y con nuestros televidentes que están siguiendo el caso, declaraciones que tenemos del brigadier general Carlos Triana Beltrán, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, que habla sobre ese trámite que usted dice debería haber sido o haberse quedado en ese nivel de discusión y de ejecución. Vamos a escuchar lo que dijo el brigadier representante de la Policía Colombiana y regresamos con el exministro del Interior. Hay una comunicación con Perú a efectos de formalizar el pedido que hace Perú de esta persona en el marco de extradición o en el marco de expulsión. Eso, digamos, que es el trámite que surte a partir de esa notificación roja Interpol de esta persona que fue ubicada en la ciudad de Bogotá, Colombia. Ya todo esto surte un trámite en cinco días hábiles y una vez notificado inmediatamente se deja a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que el trámite sea en el marco de los tiempos que corresponde y la intención, vuelvo y repito, que es que esta persona llegue a Perú por supuesto para que responda ante la justicia. A ver, hasta el propio jefe de la policía del brigadier dice que el señor se tiene que ir y que tiene que venir a nuestro país a ponerse a disposición de la justicia. Tenemos entendido, exministro, que esta noche este brigadier se ha reunido con el ministro del Interior de Colombia. Todavía no conocemos los resultados de esa decisión, pero yo lo corté cuando usted estaba desarrollando la pregunta inicial que yo le hacía. ¿Qué nos queda? Ya sabemos, el señor Petro ha dicho ahora ha querido convertir esto en un problema diplomático. ¿Tiene la capacidad de hacer eso? ¿Puede imponerse frente a los mecanismos que ya están, a los convenios internacionales que han firmado Perú y Colombia para traer de inmediato a delincuentes en circunstancias como esta? Lamentablemente sí puede, porque digamos, la expulsión de Sergio Tarache tendría que ser básicamente una decisión administrativa policial migratoria y eso tendría que haberse producido ya. Recordemos que cuando se recibió la información de la captura de este personaje, el Ministerio del Interior del Perú sacó un comunicado señalando de que la expulsión se iba a realizar en las siguientes horas. Claro, eso era a partir de la coordinación a nivel operativo policial y eso es lo que correspondía hacer. Además, no es el primer caso en la cooperación de las policías colombianas y peruanas. Muchos delincuentes colombianos pretendieron jugarse, escondiéndose, viniendo acá al Perú. La policía peruana los capturó y los expulsó inmediatamente. Claro, claro, lo recordamos, lo hemos hecho. Ha habido siempre muy buenas relaciones con Colombia, países hermanos. Entonces, tendría que haberse seguido básicamente ese mecanismo, pero ahora lo que estamos viendo es que tanto las autoridades colombianas y también las autoridades peruanas a nivel judicial empiezan a hablar de pedidos de extradición. Por supuesto que el pedido de extradición es uno de los mecanismos, pero es uno de los mecanismos más largos que se hace utilizando judicialmente y que eso puede durar meses, inclusive años. Y es una situación en la que, por supuesto, creo que alimentaría esa sensación, esa percepción de impunidad frente a un delito tan, tan violento que se ha cometido contra una mujer en el Perú. Completamente de acuerdo. Lo que corresponde, Mávila, es que la Cancillería siga haciendo los máximos esfuerzos para que la policía pueda realizar, en el marco de esa cooperación que siempre ha existido, la expulsión de ese personaje. De acuerdo. Pero obviamente que aquí hay una variable política que se está observando en Colombia y eso es lo que está perturbando la expulsión de este señor. Ojalá que esto se arregle, se componga en términos administrativos, que eso es lo que estamos esperando y se ha expulsado Sergio Tarachi a Perú. Sin duda, eso debería ocurrir. Le agradecemos mucho a Rubén Vargas que haya estado con nosotros compartiendo su conocimiento sobre estos temas con nosotros en un caso que, caramba, a veces deja desconsuelo. Desconsuelo para una madre que siente que perdió a su hija en manos de una persona que fue capaz de rociarla con combustible y quemarla. Una madre que se vio decepcionada por unas desafortunadas declaraciones en su momento, no nos olvidemos de la ministra de la Mujer, que la fiscalía tardó en pedir la detención de este señor, en ordenar, no se cerraron las fronteras, finalmente se pudo escapar y ahora refugiado en Colombia tenemos el problema de la pataleta del presidente Gustavo Petro. Impresionante. Muchas gracias a Rubén Vargas nuevamente. Nosotros debemos ir a una pausa, pero continuamos aquí.